La 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 Escuchame mujer, no tengo que decir Que tú eres para mí, que tú eres para mí Mi vida ni existir No vayas a pensar De que yo no te quiero Porque yo a ti te adoro Porque yo a ti te adoro Con un amor sincero Tú eres mi vida Tú eres mi sueño Eres el alma De mi consuelo Tú eres mi vida Tú eres mi sueño Eres el alma De mi consuelo La, 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 la La, 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 la A ti te van contando Que yo no te quiero Todo lo que te dicen Todo lo que te dicen Es falso y embustero No te dejes de llevar Que quieren que me dejes No lo conseguirán No lo conseguirán Te quiero hasta la muerte Tú eres mi vida Tú eres mi sueño Tú eres mi sueño Eres el alma De mi consuelo Tú eres mi vida Tú eres mi sueño Eres el alma De mi consuelo Tú eres mi vida Tú eres mi sueño Eres el alma De mi consuelo Tú eres mi vida Tú eres mi sueño 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 Gracias.